dice calcule el valor de la siguiente expresión que estás viendo bueno en este caso vamos a ir observando dónde está la multiplicación y división que es lo primero que deberíamos saber o hacer en este caso no como te darás cuenta tengo acá una multiplicación por acá yo tengo una división por acá yo tengo una multiplicación y por acá yo tengo una división entonces eso de ahí es lo primero que nosotros vamos a hacer por si acaso entonces cómo nos quedaría nos quedaría 19 menos 10 más 4 menos 7 6 entre 2 vendría a ser 3 no sea por acá más 3 más 8 y en el siguiente me quedaría menos 10 más el siguiente que me da una división nos quedaría por acá 9 y después de izquierda a derecha pues vas a ir operando no por ejemplo a ver vamos viendo por acá no entonces podemos hacer por acá lo siguiente no yo puedo agarrar estos dos y decir que estos dos cuánto me queda me queda 9 puedo agarrar estos dos que me quedaría menos 3 puedo agarrar estos dos que me quedaría 11 puedo agarrar estos dos que me quedaría menos 1 puedo agarrar estos dos que me queda 6 puedo agarrar estos dos que me queda 10 o sea que al final ¿Cuánto nos quedaría? 16. O sea que la respuesta del problema número 2 viene a ser casita pues muchachos, ¿no?